Hola a todos, bienvenidos al primer curso express, en este caso, curso de importación en Lightroom. Estos cursos son online y son en directo. Bueno, el concepto de estos cursos es trabajar a fondo un concepto y al finalizar pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. El lunes que viene, 27 de enero, a la misma hora, realizaré el curso sobre revelado de fotografías en Lightroom. Será la primera parte, ya que el contenido es demasiado denso para realizarlo en un solo curso. Si te gusta el contenido de hoy, te aconsejo que no te pierdas el próximo, ya que realmente va a ser cuando vamos a tocar fotografías y va a ser la parte más divertida y más interesante para trabajar sobre el programa. El curso express os voy a explicar un poco cómo funciona. Veréis que funcionará a través de dos ventanas, a través de una aplicación que se llama GoToWebinar. Estas ventanas son el visor y el panel de control. En la ventana del panel de control tienes una tira de iconos vertical en la que encontrarás los botones ocultar el panel de control para minimizarlo o expandirlo y el botón visualizar en pantalla completa que te permite ver el contenido del curso a un tamaño mayor ya que eliminas muchos elementos no necesarios para el seguimiento del curso. Solo consigues tener al máximo tamaño lo que es realmente el contenido del curso. Si tienes dudas durante la emisión del curso, puedes escribirla en el apartado Preguntas de la ventana de panel de control. Fíjate que en el panel de control, si lo tienes expandido, tienes diferentes elementos y entre ellos tienes una sección que es Preguntas. Si la tienes plegada, tienes un triangulito que te permite desplegarlo y podrás realizar una pregunta y quedará registrada y al finalizar el curso responderé a las preguntas que me hayáis formulado. Si por cualquier problema técnico se cortase la emisión, por mi parte, volveré a reconectar en breves segundos. O sea que no desconectéis, ya que si hubiera cualquier problema técnico, que no debería haber, pero en informática, internet y telecomunicaciones, etc., nunca se sabe si puede haber alguna pequeña sorpresa. Si pasase, no os preocupéis, en breves segundos reconectaría y continuaríamos el curso. Si te pasa a ti, debes volver a entrar en la sesión del curso con el enlace que te he enviado y has usado para entrar en esta sesión de este curso. Pasados los preámbulos, vamos ya a empezar el contenido del curso. Hoy vamos a tratar todo lo que es relativo a la importación en el programa de Lightroom. Hemos de tener presente que el programa es una base de datos y, por lo tanto, como base de datos, cualquier imagen que esté catalogada dentro de la base de datos consta para el programa. Toda aquella fotografía que no esté previamente cargada en el programa, para Lightroom esa fotografía no existe. Cualquier cambio posterior que podamos hacer desde el sistema operativo u otro programa, para Lightroom no va a aparecer reflejada en el programa. Es decir, si nosotros cogemos Lightroom con una instalación limpia sin haber cargado nunca ninguna imagen, podemos tener en el escritorio miles de imágenes que Lightroom no las verá. Siempre hemos de pasar por un proceso de importación, que es lo que vamos a ver hoy. Este proceso va a cargar la información respecto a las fotografías que tengamos en la ubicación concreta, sea escritorio, el disco duro, un disco duro externo, una tarjeta de memoria, etc. Y las cargará en su base de datos. Para poner un ejemplo, quien no esté muy familiarizado con el concepto de las bases de datos, imaginemos, por ejemplo, una biblioteca. Tenemos la bibliotecaria que gestiona todos los libros de la biblioteca. Pero si alguien llega y coloca 10 libros en un estante y no avisa a la bibliotecaria, ella nunca va a saber que esos libros existen. Por lo tanto, ella tiene un índice, por decirlo así, donde están reflejados todas las entradas de todos los libros. De esa forma, cuando nosotros le solicitamos un libro concreto de un autor concreto, ella busca en su índice y localiza ese libro. Y nos puede dirigir directamente al pasillo, el estante exacto donde se encuentra ese libro. Porque existe en su base de datos. Si un libro es cambiado de lugar y no está reflejado en su índice, en su base de datos, ella nunca encontraría ese libro, porque ya no está en la ubicación que ella tiene registrado. De esa forma es como trabaja Lightroom. Él trabaja por ese índice, esa base de datos, donde están registrados cada uno de los archivos, en este caso fotografías, que nosotros queremos que él gestione. Si lo cambiamos o modificamos posteriormente, sin pasar por Lightroom, romperemos el vínculo y Lightroom no encontrará la imagen, que aparecerá con un interrogante. Por lo tanto, ya que Lightroom, si lo usamos para gestionar nuestro archivo fotográfico, cosa que es muy recomendable, ya que gestiona perfectamente bien las imágenes, es muy importante que siempre sea él el que haga las modificaciones posteriores. Un cambio de ubicación de una carpeta, un cambio de nombre de una carpeta o de una fotografía, ya que de otra forma, insisto, romperíamos el vínculo con la imagen o con la carpeta que contiene las imágenes. Una vez ya hemos explicado más o menos el concepto de trabajo del Lightroom, vemos que el primer paso siempre es la importación, el paso que inscribimos esas fotografías dentro de ese catálogo, dentro de ese índice. Y para ello, lo que tenemos que hacer es, tenemos el programa abierto, en este caso, vamos a la opción Biblioteca, fijaos que tenemos una serie de módulos, una serie de apartados en el programa, hoy solo nos va a interesar el módulo Biblioteca, que es el que nos permite organizar las imágenes. En este caso, yo ya tengo una serie de imágenes cargadas, que ya he trabajado con ellas, pero me interesa cargar unas imágenes nuevas. En este caso, se dan desde una tarjeta de memoria. Lo que voy a hacer es, puedo hacer dos opciones. Una, la más directa, ir al panel izquierdo, fijaos que normalmente tengo el navegador, la ventana navegador o la pestaña navegador abierta, y en la parte inferior tengo la opción Importar. Esta opción lo que hace es desplegarme o abrirme una ventana que es la ventana de importación. Para llegar a ella, puedo ir vía el botón Importar o, si no tengo la tarjeta puesta de memoria, la pongo directamente, en el caso de que sea tarjeta de memoria, no que tenga ya las imágenes cargadas en disco, la inserto, y Lightroom me va a cargar directamente la ventana de importación. Siempre y cuando, en Preferencias, tenga activada, Aquí lo tenemos. Mostrar cuadro de diálogo de importación cuando se detecta una tarjeta de memoria. Esta opción, si la tengo marcada en Preferencias, Preferencias podemos ir al menú superior, Preferencias, o el atajo de teclado sería Comando, coma, en Mac, o Control, coma, en PC. En cualquiera de los dos casos, vamos a Preferencias y tenemos que ir a la pestaña Generales. En esta pestaña tenemos esta opción en Opciones de importación, que si la tenemos marcada, Mostrar cuadro de diálogo de importación cuando se detecta una tarjeta de memoria, automáticamente al conectar la tarjeta, ya me abrirá directamente la ventana de importación. Esta ventana de importación sigue un poco el esquema o el diseño del programa. Tiene una columna a la izquierda, una parte superior, una parte inferior, y una columna a la derecha. Básicamente todo el programa se estructura en estos espacios. Y después tiene un espacio central en el que nos muestra las imágenes que vamos a tratar, o en este caso, que vamos a importar. Vamos a analizar cada uno de los diferentes pasos. Básicamente, y a grosso modo, vamos a ver que en la columna izquierda vamos a tener el origen de las imágenes que queremos importar al programa. Es decir, tengo unas imágenes en una tarjeta de memoria, o las tengo en el escritorio, o las tengo en un disco interno o externo, donde esté, y las quiero pasar al programa. En la parte central me muestra las imágenes que tengo seleccionadas, en este caso una tarjeta de memoria, y me indica el nombre de la tarjeta. En la parte central superior le tengo que decir qué quiero hacer con las imágenes, y en la parte derecha le voy a decir esas imágenes dónde van, si van a una ubicación distinta, y qué voy a hacer con ellas, si las voy a renombrar, dónde las voy a colocar, tamaño de previsualización, perdón, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a ir viendo paso a paso. El concepto inicial es origen de las fotografías. Si nos fijamos en origen, tenemos, si colocamos ya una tarjeta de memoria, por defecto ya nos la selecciona. Es igual que sea una tarjeta de memoria, una cámara conectada directamente al equipo, un pen drive, o una unidad de memoria que la coloquemos directamente. El entenderá, o un teléfono móvil, por ejemplo, que esas imágenes contenidas es lo que queremos importar, que puede ser cierto o no. En el caso de que sea cierto, pues sencillamente ya lo dejamos seleccionado y pasamos al siguiente apartado. Si no es este el apartado que nos interesa importar, hemos de indicarle al programa dónde están las imágenes que queremos importar. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es seleccionar dónde está el origen. Aquí fijaos que me va a indicar sistema es el disco, mi disco principal, el disco C de un PC habitual, y otros discos que tengo conectados. Discos internos o externos, o en este caso, la tarjeta de memoria, un pen drive, etc. En el caso, por ejemplo, habitual, que tengo unas cuantas imágenes en el escritorio y las quiero importar y pasarlas al disco donde tengo el archivo fotográfico, encuentro que tengo unas imágenes que las tengo en el escritorio y entonces he de ir a buscar la ruta para ir a buscar el usuario donde tengo el escritorio y donde tengo la carpeta que me interesa. Hay una ruta mucho más fácil o más limpia. En lugar de fijarnos en las opciones que me da origen, me voy un poquito más arriba. Fijaos en la parte de arriba donde me sugiere una ruta directa. Y si os fijáis, cuando me voy arriba cambia el color, se vuelve más clarito y me aparece, bueno, ya tengo una doble flecha que me indica sutilmente que tengo un desplegable. Y en este desplegable tengo la ruta a las ubicaciones más habituales. Escritorio, imágenes, películas u otro origen. En este caso le podría decir otro origen y podría ir a buscar en una ventana del explorador del sistema operativo cualquier carpeta que me interese en el escritorio o allá donde estén ubicadas las imágenes a importar. Ahora ya se supone que selecciono la carpeta y con esta carpeta que me interese, por ejemplo, vamos a decirle que es el escritorio. Fijaos un detalle también. Puede incluir o no incluir las subcarpetas. Esto a veces puede pasar por alto y porque tampoco queda muy intuitivo aquí en medio, aquí arriba, y si no lo tengo incluido, marcado, no voy a incluir las subcarpetas que contenga la carpeta que tengo seleccionada. Con lo cual, solo si hay una imagen suelta en el escritorio la cargaría. Si tiene imágenes dentro de otras carpetas no las cargaría. Fijaos, por ejemplo, aquí tengo una carpeta que es Insta, pero posiblemente dentro de las otras imágenes aún tengo más imágenes, pues si quiero incluirlas todas o no preocuparme por dejarme alguna sin coger, directamente marcaré incluir subcarpetas y me cogerá todas las imágenes a importar que tenga en la carpeta seleccionada y en todas las que cuelguen de esa carpeta. Vale. En este caso vamos a decirle que queremos las imágenes desde la tarjeta de memoria. El siguiente paso que nos va a ofrecerle el programa, vamos a hacerlo de una forma secuencial, va a ser decirnos qué quiere hacer con las imágenes. ¿Qué quiere hacer? Y me muestra cuatro opciones. Copiar como DNG, copiar, mover o añadir. Estas opciones vamos a poneros, vamos a ver unos ejemplos. Fijaos que esto es una parte de lo que estábamos viendo. Copiar como DNG, copiar, mover o añadir. En principio, debajo de cada una ya me chiva, me sugiere qué es lo que hace cada opción. Fijémonos, el copiar como DNG me está diciendo convertir a DNG en una nueva ubicación y añadir al catálogo. Copiar, copiar fotografías en una ubicación nueva y añadir al catálogo. Mover, mover fotografías en una ubicación nueva, pero la descripción, si no tenemos muy claro la diferencia, vuelve a repetir lo mismo que el enunciado, con lo cual posiblemente no quede muy claro. Vamos a ver el concepto más directo y más rápido. Copiar, ¿qué significa? Cojo las imágenes de la ubicación original y las copio, las duplico, quedan en la ubicación original donde estaban y además tengo una versión idéntica en el destino que yo elijo. Por lo tanto, en el caso, por ejemplo, de ser una tarjeta de memoria, las imágenes continúan estando en la tarjeta de memoria y paralelamente tendré una versión idéntica a la original guardada en otra ubicación que puede ser el disco duro externo, el disco duro interno, etc. En cualquier otro lugar distinto del original. Lo tendré guardado allí y guardado en el original. Tengo dos versiones. No borra la anterior. En este caso, en el caso anterior, pasábamos de una tarjeta de memoria a el disco del ordenador, por ejemplo. Pero también podemos pasarlo del ordenador a un disco duro externo, pero sin borrar las originales. Una vez ya tengo confirmado que todo está bien, ya puedo borrar las originales y me interesa. Pero esto nunca borra las originales, solo las duplica. Copiar como DNG es exactamente lo mismo que lo anterior, pero siempre cuando las imágenes sean en formato RAW de cámara, ya sea NEF de Nikon, CR2 de Canon o el formato que sea de la cámara que estemos usando, la convertirá al formato DNG propio de Adobe. Lo cual tiene una serie de ventajas y algún inconveniente. Pero podemos hacer la conversión si nos interesa directamente al realizar la importación. También podemos hacerlo igualmente desde el disco duro, que sea interno o externo, a otro disco distinto, sin borrar tampoco los originales. Conservaríamos los originales en formato RAW y tendríamos una versión nueva en formato DNG del mismo archivo en otra ubicación. mover. Aquí sí que estamos borrando. Cogemos el original, lo borramos del sitio original cuando lo traspasamos al disco de destino o al lugar de destino. Puede ser en el mismo disco o en otro disco distinto. Pero en este caso siempre borrando el original. Un ejemplo típico. Tengo las imágenes en el escritorio y las quiero pasar a mi disco donde tengo localizado el archivo fotográfico. Después no quiero tenerlas en el escritorio. Solo las he dejado allí temporalmente para copiarlas y después ya las quiero ordenar directamente. Pues puedo aprovechar el proceso de importación de Lightroom para cargarlas en el programa mientras las estoy quitando del escritorio y copiando en mi archivo fotográfico. En la carpeta de mis imágenes o allá donde nos interese colocarlas. añadir el concepto es distinto a los anteriores. El caso práctico más habitual es las imágenes ya las tengo colocadas en la carpeta que me interesa en el disco que me interesa pero Lightroom no sabe que existen esas imágenes. Entonces no quiero copiarlas porque no quiero duplicar los archivos no quiero moverlas porque ya están en su ubicación directa y final pero lo que sí que quiero es que queden cargadas en el programa. En este caso sería cuando haría añadir. Añadir lo único que hace es inscribir los datos de esas fotografías en el catálogo en el archivo de la bibliotecaria que poníamos antes como ejemplo. Por lo tanto las imágenes ya están en su ubicación y sencillamente se cargan en el programa. Otro caso habitual unas imágenes que sencillamente quiera hacerle algún pequeño detalle para subirla a Facebook por ejemplo y no me interesa tenerla guardada en el archivo fotográfico. Es una cosa puntual que quiero hacer un pequeño ajuste y enviarla pero no quiero guardar esa imagen. Pues podría tenerla en el escritorio podría añadirla al programa ajusto la imagen la envío y una vez ya he terminado la borro porque ya no me interesa. Entonces ya no quiero ni copiarla ni quiero moverla. Sencillamente la cargaría en el programa y cuando termine la borraría y ya no la usaría más. Son los dos casos más habituales para la opción de añadir. Una vez visto esto volvemos a nuestras opciones de importación y os había estado comentando que una vez tenemos las imágenes seleccionadas tenemos las diferentes opciones de copiar como DNG copiar mover o añadir. Hemos de escoger qué queremos hacer. Fijémonos en un detalle estamos cargando imágenes desde una tarjeta de memoria ¿eso qué implica? Que la tarjeta de memoria Lightroom no me va a permitir ni mover ni añadir. Fijaos que no puedo activarlos y además están en un gris más oscuro. En cambio lo que sí que puedo hacer es copiar como DNG o copiar. ¿Por qué? Porque una tarjeta de memoria él siempre intentará no borrar los originales. En el concepto de mover lo que estaría haciendo es eliminar los originales de la tarjeta y traspasarlos a otra ubicación y añadir estaría trabajando con las imágenes desde la tarjeta de memoria cosa que tampoco nos va a permitir. siempre intentará que nos copiemos las imágenes a un disco físico. A partir de ahí podremos trabajar directamente esas imágenes. Por lo tanto lo que sí que podemos hacer es generar un duplicado de esas imágenes en otra ubicación en la ubicación de distino en mi carpeta de archivo fotográfico y mantenerlas con el mismo formato o si son RAW pasarlas a formato DNG. En la tarjeta continuaría siendo RAWs de cámara pero en mi ubicación de destino pasarían a ser RAWs en formato DNG. Después vamos a bajar un poquito. Fijémonos que tenemos todas las fotografías nuevas fotografías y carpetas de destino. En estas opciones básicamente nos sirve para si ya he cargado imágenes que sólo me muestren las nuevas fotografías que no estaban cargadas previamente. imaginemos por ejemplo que éstas ya estuvieran pues básicamente lo que haría es mostrármelo más o menos así. Estas imágenes me las pondría en gris indicándome que éstas ya constan en el catálogo del programa y que él no me aconseja volverlas a cargar ya que ya existen. Entonces sería mi opción forzarle a que las volviese a cargar. visto esto nosotros podemos ver todas las imágenes que vamos a importar podemos desplazarnos verticalmente y podemos hacer un movimiento un desplazamiento para ver las imágenes que hay actualmente en la tarjeta podemos marcar todas las nuevas fotografías o en la parte subinferior podemos decirle seleccionar todo deseleccionar todo ¿para qué? porque a lo mejor de toda una tarjeta de memoria a mí solamente descargar una imagen para hacer algo y no cargar todo el resto en lugar de descargarla desmarcarlas todas es mucho más fácil mucho más rápido deseleccionar todo y cargar solo la imagen que me interesa en el caso de que me interesen todas menos esta lo haría al revés seleccionar todo y quito la que no me interese otros sistemas de seleccionar imágenes para cargarlas es usando la tecla comando o control en función que se llama Mac o PC seleccionar varias imágenes aleatoriamente y cuando ya las tengo marcadas en cualquiera de las que tengo marcadas solo tengo que pulsar el símbolo de marcación o desmarcación para seleccionarlas o no seleccionarlas perdón o marcarlas como fotos a importar o desmarcarlas para indicarle que son fotos para no importar más cosas también puedo verlo en modo de rejilla como lo estoy viendo en este momento o en imagen no a pantalla completa pero imagen individual para verla un pelín más grande con lo cual me permite analizar si me interesa esta o esta imagen por ejemplo puedo también indicarle un orden de visualización normalmente suele ser la hora de captura o el nombre del archivo esto en importaciones de cámaras fotográficas no es muy importante ya que cualquiera de los órdenes que tenga puestos normalmente son órdenes secuenciales que me van a mostrar las fotografías con un orden lógico pero con imágenes cargadas en un disco duro pueden estar mezcladas fotos de diferentes cámaras fotos de diferentes conceptos y puedo verlas desordenadas lo cual me puede causar un poco de dificultad para escoger qué fotografías quiero importar y qué fotografías no por lo tanto puedo discriminar o ordenarlo por un orden concreto por hora de captura o por nombre de archivo si por ejemplo tengo en una misma carpeta imágenes realizadas con un teléfono móvil con una cámara compacta y con una cámara reflex digital y sólo me interesan las imágenes de más alta calidad hechas con la cámara reflex si lo pongo por hora de captura las tendré todas mezcladas si sólo quiero importar las fotografías realizadas con la cámara reflex lo que puedo hacer es ponerlas por ejemplo por nombre de archivo y probablemente el nombre de las fotografías será lo suficientemente distinto entre las diferentes cámaras como para que estén ordenados por ejemplo de aquí hasta aquí es la reflex de aquí hasta aquí es la compacta y a partir de aquí por ejemplo sería el móvil entonces es más fácil poder discriminar o seleccionar sólo las fotos que me interesa importar el tamaño de las miniaturas puedo reducirlo o puedo ampliarlo ligeramente para poder ver un tamaño mayor o menor de las fotografías y ver más claro qué imágenes voy a importar no es una alta calidad pero sirve para familiarizarme con las imágenes y tener una idea de qué tipo de imágenes voy a importar una vez he visto esto voy a dejarme la parte inferior para el final vamos a pasar al lateral izquierdo al lateral derecho perdón el lateral derecho nos va a servir para definir dónde voy a colocar las imágenes y qué voy a hacer con esas imágenes es la parte más con más opciones más compleja de de seleccionar pero ya veréis que igualmente es muy fácil la primera a la primera parte si nos fijamos igual que en el anterior tenemos en la parte superior un apartado en el cual tengo un desplegable que en el igual que en el caso anterior de la importación del origen tengo acceso directo a las opciones más habituales donde puedo colocar las imágenes que quiero importar el escritorio la carpeta de imágenes películas u otro destino con lo cual en otro destino pasaríamos a la ventana del sistema operativo del navegador y iría a buscar el disco duro que me interesase y la carpeta que me interesase colocar las fotografías y aquí iría generando por ejemplo supongamos que ahora estamos en enero y quiero realizar una carpeta de hoy ¿qué haría? lo primero que haría es ir a buscar o ir a crear según mi criterio de orden eso cada uno tiene su sistema de trabajo yo os explico el que a mí me funciona y por qué me funciona pero insisto ni es el único ni tiene por qué ser ni mucho menos el mejor sencillamente es un sistema de trabajo que es el que yo uso habitualmente para mí las fotografías las ordeno por carpetas anuales entonces tengo 2012 en otro disco los años anteriores 2013 2014 etc y después tengo unas carpetas sueltas pendientes de ordenar que aún no están colocadas 2014 tengo de momento una sola carpeta ya que estamos en enero vamos a ver el sistema que uso el sistema que uso es generar una carpeta por mes para separar cada concepto en meses distintos en este caso en lugar de hacer una carpeta que sea enero febrero marzo abril etc lo que hago fijaos bien es poner 01 el mes y el año ¿por qué lo hago así? porque si solo pusiera en orden alfabético informáticamente la primera carpeta sería abril y no enero entonces me aseguro que independientemente de qué aplicación o qué sistema esté usando para buscar las imágenes el orden siempre sea el más lógico para mí no el más lógico informáticamente hablando ¿y por qué pongo guiones bajos? los guiones bajos para mí es un sistema para separar conceptos entonces 01 guión bajo enero guión bajo en 2014 me indica que esto es la unidad denominación esto es el mes y esto es el año una vez entro aquí voy a generar una carpeta nueva que será la carpeta que voy a importar y voy a usar para colocar las imágenes en este caso siguiendo mi criterio insisto no tiene por qué ser el mismo que el vuestro os explico el que yo uso y a mí me va muy bien en este caso voy a poner la fecha 20 del 1 del 14 fijaos que solo pongo dos dígitos en dos para mí es suficiente y es muy visual para interpretar la fecha guión bajo porque separo concepto pongo el concepto que es fijaos que aquí pongo un espacio no un guión porque son dos palabras pero de un mismo concepto y a partir de aquí podría poner el concepto que quisiera fotos personales fotos profesionales el cliente que me ha encargado el trabajo el número de trabajo que representa este trabajo para el cliente etc. en este caso vamos a simplificarlo en el ejemplo solo ponemos la fecha y el concepto creemos la carpeta y elegimos resumiendo que he hecho hasta ahora seleccionar el origen de las imágenes de la tarjeta de memoria indicarle de momento que quiero copiar las imágenes o que quiero copiarlas como DNG si las quisiera convertir fijaos que son archivo NEF lo cual significa que es un RAW de Nikon por lo tanto le podría decir copiar como DNG y que las quiero colocar en la carpeta del disco externo fotos 2 dentro de 2014 dentro de enero dentro de una carpeta que sea la fecha y el concepto del trabajo en este caso parwain vale ya tengo origen que quiero hacer con las fotos y destino ahora vamos a ver el resto de opciones por defecto tengo una serie de apartados que variarán en función de si le digo copiar como DNG o copiar a si es mover o añadir veréis que esto se puede reducir empezaremos con estas opciones que son las más extensas ya veréis que las demás son más cortas vamos a empezar con una opción de copiar como DNG empezamos con la administración de archivos lo primero que me pregunta o me pide es saber si quiero crear previsualizaciones ¿qué significa eso? que yo cuando disparo ya sea una imagen en RAW o en JPG la cámara digital me genera una miniatura de esa imagen en pequeñito que la incrusta dentro de la fotografía esa pequeña imagen es la que usa por ejemplo la cámara para mostrarme una imagen e ir pasando de una a otra a una velocidad tremenda ¿qué pasa? que si yo tengo una imagen de una cámara de 12 millones de píxeles de 16 de 22 millones de píxeles o de lo que sea cargar una imagen al 100% de la resolución en una cámara costaría una eternidad costaría mucho ir pasando de una fotografía a otra por lo tanto lo que hacen las cámaras es generar aparte del archivo completo a toda la resolución generan una miniatura de la imagen en pequeñito que es lo que yo estoy viendo aquí en la ventana de importación entonces para trabajar Lightroom me sugiere o me permite generar unas previsualizaciones distintas en más calidad y tengo cuatro opciones de entrada puedo usar las incrustadas y archivos ID.car que significa que si la imagen ya contiene una miniatura propia va a usar esa imagen pero no es la imagen real sencillamente es la imagen que ha generado la cámara en la captura posteriormente puedo usar mínima estándar o 1.1 el concepto de estas es que obligaré a Lightroom a que me realice una nueva versión de esa imagen a una calidad o un tamaño muy bajo un tamaño estándar más o menos de pantalla completa o un tamaño 1.1 al tamaño real del archivo cuál he de poner aquí es cuestionable y depende de cada cual os voy a dar unas pequeñas pautas para que podáis decidir cuándo os interesa una opción u otra incrustadas y archivos y de car es la opción más rápida para que la importación sea tremendamente rápida solo carga la información sobre las imágenes y no hace el segundo procesado el segundo proceso que hace cuando importamos al importar se cargan la información en la base de datos del archivo y después se hace un segundo proceso que es la generación de las previsualizaciones esta generación de previsualizaciones es mucho más lenta que la importación y en función de el tamaño que estoy usando mínima estándar o 1.1 es más lento o más rápido entonces mínima me va a generar una miniatura en tamaño pequeño pero si quiero verla más o menos a pantalla completa e irlas pasando va a ser un poco más lento estándar me va a generar una previsualización de la imagen a tamaño de pantalla completa con lo cual tardará un poquito más pero me permitirá pasar de foto a foto de una manera muy ágil en alta calidad y 1.1 me va a permitir por ejemplo comprobar si la chica esta de la foto está con los ojos cerrados o con los ojos abiertos si sale con una expresión agradable o desagradable etc. y poder ver a 100% la imagen sin tener que esperar mucho más rato a que cargue toda la información sobre la imagen el 1.1 además genera los tamaños mínimo y estándar por lo tanto genera más tiempo de procesado genera tres archivos en lugar de uno pero si lo necesito es un sistema más ágil para trabajar es decir por ejemplo en fotografía de moda o en fotografía de publicidad es muy habitual trabajar en 1.1 porque si voy a hacer una fotografía de producto y quiero ver si el detalle en la etiqueta está perfectamente enfocado o la nitidez o si hay alguna mancha de polvo o lo que sea en cada una de las imágenes y tengo que esperar posteriormente a pasar de una a otra imagen a que me cargue toda la información en alta resolución va a ser mucho más lento por lo tanto ya lo hago en la propia importación y después agilizo mucho más el flujo de trabajo el tiempo al pasar las fotografías será muy inferior y perderé menos tiempo estándar suele ser el más habitual en la mayoría de casos el estándar lo que me va a permitir es que cuando tengo una imagen vamos a buscar cualquier imagen tengo una imagen al tamaño que tenga la fotografía no he de esperar a que me diga cargando el proceso de revelado es absolutamente rápido para poder pasar de una fotografía a otra pero si quiero por ejemplo revisar si en esta fotografía estoy apreciando que hay muchas mutas de polvo las he de limpiar pues si quiero verlo en detalle y al hacer lupa he de estar esperando el cargando mucho rato si ya hago la importación en 1 a 1 me voy a ahorrar mucho tiempo de carga en la imagen por lo tanto en principio dependiendo de la fotografía voy a usar un método u otro volvemos donde estábamos antes y escogemos y perdón me he dejado el mínimo el mínimo sería el tamaño que yo estoy usando para ver el modo rejilla el modo de las miniaturas aquí tampoco habré de esperar y me las cargará rápidamente y podré pasar rápidamente hacia arriba o hacia abajo las imágenes sin tener que esperar que se vayan cargando para mostrarlo en pantalla por lo tanto estas opciones son muy importantes y es muy recomendable que al hacer la importación ya haga una carga de previsualización mínima estándar o 1 a 1 habitualmente yo lo que os aconsejo es que uséis la estándar o la 1 a 1 ¿qué os podéis encontrar o qué os encontraréis sobre todo o en el caso específico vaya que las imágenes sean RAW si estamos trabajando con fotografías RAW os encontraréis con un problema o con una característica vaya las imágenes disparadas en cámara tienen unas características de color que el Iron no puede captar es decir si cualquier ajuste que yo tenga en cámara de contraste de de un perfil de color que le llamen fotografía de paisaje fotografía de retrato etcétera etcétera en la cámara Lightroom no podrá cargarlo en la mayoría de los casos porque la mayoría de RAWs se denominan RAWs propietarios de cámaras porque Nikon Canon etcétera suelen blindar la parte que nosotros podemos configurar en la cámara es decir esa apariencia que tiene la imagen en la pantalla posterior de la cámara la podemos ir modificando para que en los controles de cámara para que se acerque más a nuestros gustos personales y podemos configurar la cámara para que nos dé unas tonalidades un contraste una nitidez determinada pero esa información que yo le aplico al RAW no se aplica a través a través de Lightroom ¿por qué? porque esa parte es una parte que queda blindada o bloqueada y no puedo acceder a esa información puedo acceder a todo lo que ha visto el sensor en el momento del disparo y los ajustes de balance de blancos etcétera pero los ajustes finos o las las recetas que yo le he puesto para personalizar la cámara solo se aplican si es JPG en RAW nunca lo veremos aplicado directamente se puede parecer más o menos a lo que yo veré en pantalla pero nunca será igual entonces cuando trabajo en RAW realmente no me preocupo demasiado en los ajustes de apariencia de la cámara si quiero hacerlo mejor e intentaré buscar un ajuste en Lightroom y un ajuste en la cámara que tengan una apariencia similar pero siempre tendré en cuenta que cuando empiece a cargar las imágenes se verán con un aspecto y cuando cargue la previsualización hará un pequeño o gran cambio que será cuando aplicará la apariencia o la previsualización que interpretará Lightroom en ese momento después lo puedo modificar y aplicar las características que a mí me interese pero de entrada la apariencia será como Lightroom interprete esa imagen esto solo nos pasa en RAW en JPG como los ajustes de cámara ya se aplican y se procesan en el archivo JPG ya es un archivo final que no se ha de interpretar ya queda tal y como está en cámara y no ve de cambios pero si es RAW sí que notaré diferencias de entrada y salida por lo tanto ¿qué os aconsejo? pues o trabajar con el estándar o con el 1.1 porque ya nos va a cargar las imágenes además también nos podemos encontrar con la circunstancia que ha pasado con diferentes clientes que la cámara tiene un problema y al guardar el archivo la miniatura en pantalla se aprecia bien pero al abrirla en Photoshop en Lightroom o en la apertura o en el programa que sea la imagen aparece como rota o con una parte en un tono verdoso horrible o falta un trozo de imagen ¿qué pasa? que por el motivo que sea al grabar la imagen en la tarjeta de memoria ha habido un error y hay una parte del archivo que está corrupto está incorrecto o tiene un defecto se ha grabado bien una parte del archivo una parte de la foto y una parte queda mal y eso lo que es con la tarjeta puesta en la cámara y no lo aprecias ¿por qué? porque lo único que estás viendo es la previsualización la miniatura pequeñita que ha guardado dentro de ese archivo y eso como ocupa muy poco espacio es más difícil que lo genere mal pero eso no significa que el archivo completo esté con esté bien bien grabado la única manera de verlo realmente es evaluando el archivo original y no la miniatura de la fotografía entonces lo que os aconsejo no es usar incrustadas y archivos y de car a menos que sea para la importación muy rápida cerramos y nos vamos y ya lo haré posteriormente si me interesa ya cargar las imágenes bien y ponerme a trabajar lo ideal sería trabajar con estándar o con 1.1 si tengo Lightroom 5 no es lo mismo en versiones anteriores no existía tengo la opción de crear previsualizaciones inteligentes esto es una innovación de Lightroom 5 que hace mucho tiempo que estábamos pidiendo que nos va a permitir trabajar con imágenes offline dicho de otra forma si yo tengo las imágenes en un disco duro externo y la biblioteca el catálogo mi archivo fotográfico y las referencias de Lightroom las tengo en el portátil y me llevo el portátil de fin de semana y todas las fotografías están físicamente en un disco en mi casa o en el estudio me voy de fin de semana con el portátil con la biblioteca de Lightroom si he creado previsualizaciones inteligentes podré clasificar las fotografías y trabajarlas modificar los valores de exposición de luz de enguajes etcétera etcétera sin ningún problema lo único que no podré hacer es trabajar al 100% del tamaño tendré un tamaño más reducido es como generar unas miniaturas por decirlo así en RAW si son los archivos RAW para poderlo trabajar estos ficheros me permiten no tener la conexión directa a los archivos originales pesan mucho menos y en cambio me permiten editar las fotografías sin tener conexión directa a estas fotografías cosa que en las versiones anteriores no se podía hacer pero me genera un tamaño superior de carga de información por lo tanto si no voy a precisar usar las imágenes sin conexión no lo marcaría solo en el caso que lo necesite ya que aumentaré mucho más el peso en el disco duro y la generación de previsualizaciones también me aumentará por lo tanto si voy a trabajar directamente con las imágenes conectadas no lo conectaría solo en el caso que me interese no importar supuestos duplicados esto no es obligatorio pero es recomendable ¿qué me va a permitir? me va a permitir que si él detecta que hay fotos que él cree el icon cree que ya se han importado previamente en principio no me las dejará importar me las dejará sin marcar ¿por qué? porque él intenta siempre que no tenga nunca duplicados de fotografías así como por ejemplo cuando tengo mis mejores fotografías en una carpeta y después tengo otras fotografías en una carpeta de un viaje y unas fotografías en una carpeta de monumentos y otras fotografías en una carpeta de las mejores fotografías familiares puede ser que la misma fotografía salga un monumento que sea un viaje y salga familia con lo cual esté en tres o cuatro carpetas distintas por lo tanto esa fotografía si la arreglo o la retoco o tiene algún ajuste o mejora después lo tengo que copiar y sustituir en cada una de las carpetas y acordarme en cuáles estaba y en cuáles no con lo cual es muy fácil que me equivoque y vaya a buscar una imagen que he retocado pero escoja una que no me acorde de de cambiar y actualizar en cambio Lightroom tiene un sistema de trabajo por carpetas virtuales que me permite generar tantas carpetas como quiera y la misma imagen duplicarla triplicarla y ponerla en todas las carpetas que yo quiera pero siempre virtualmente con lo cual solo tengo una imagen y la tengo colocada en tantas carpetas como me interese con lo cual modifico el archivo original lo arreglo y no tengo que preocuparme en cuántas carpetas lo he puesto y arreglar esas carpetas esta es una función más que intenta evitar siempre los duplicados en las imágenes una opción que además nos brinda es realizar una segunda copia en una ubicación determinada esto está pensado para en el momento por ejemplo que voy a descargar una tarjeta de memoria y quiero hacerme una copia de seguridad en una ubicación distinta y asegurar que esa copia esas imágenes las tengo copiadas y recopiadas entonces las tengo en la tarjeta de memoria las paso al disco del de archivo fotográfico y además las copio en un disco de copia de seguridad para evitar pérdidas o posibles problemas pues puedo hacerlo aquí y definir qué carpeta quiero colocar el duplicado de las imágenes es un sistema yo particularmente tengo un sistema que constantemente me está haciendo copia de seguridad de mi disco en vivo por lo tanto yo este este sistema no lo uso si no lo tienes algo así no es una mala idea asegurarte de que si este disco duro falla pues tengas una versión intacta guardada en otro lugar yo no lo uso porque tengo el sistema de hacerlo y este sistema tiene un inconveniente que a mí no me gusta que es que al realizar una copia de seguridad copia todas las imágenes a la importación yo en la importación francamente no me dedico a examinar todas las imágenes y decir esta la quiero esta no la quiero eso lo hago en el siguiente proceso en el proceso de selección de fotografías y una vez ya he seleccionado las fotografías y me he quedado con las buenas hago el renombrado de las fotografías y les cambio el nombre del archivo por lo tanto aquí me quedaría una copia de seguridad de todas las fotos que he disparado las buenas y las malas y con el nombre incorrecto es mejor si no tienes otro sistema pero si tienes otro sistema más eficiente como es mi caso no lo uso más opciones cambio de nombre de archivo como os comentaba ahora mismo esta opción yo tampoco la uso ¿por qué? porque si después de 200 fotografías me quedo con 50 y la renombro voy a tener un salto en la numeración de las fotografías de 150 archivos voy a empezar por la foto a lo mejor 3 a lo mejor paso la 8 después paso la 15 y dices y la fotografía 7 y la fotografía 14 pues puede crear confusión yo prefiero importar seleccionar las buenas eliminar las malas y renombrar entonces me quedo con 50 fotografías por ejemplo que van de la 1 a las 50 consecutivas y todas son buenas a partir de ahí evito posibles confusiones si me interesase solo tengo que activar cambiar nombre de archivos y a partir de aquí tengo la opción de usar una de las opciones que me da el programa fecha y nombre de archivo nombre a medida etc. etc. o editar en este caso vamos a poner un ejemplo de que en el cual ninguno de estos ajustes se se aplique a mi concepto por ejemplo vamos a crear un nombre un nombre a medida y después vamos a colocar una secuencia de 4 dígitos por ejemplo si solo decimos nombre a medida y secuencia lo que me va a hacer es por ejemplo foto guión 1 pero no me va a hacer foto guión 0 0 0 1 si son 4 dígitos y yo quiero que visualmente siempre tenga el mismo el mismo espacio y siempre tenga el mismo orden pues muy fácil lo único que tengo que hacer borro el la caja del contenido y aquí voy a colocar lo que me interese en este caso puedo ponerle por ejemplo insertar nombre de fotografía sería el nombre original o texto a medida vamos a ponerle un texto a medida lo que quiero poner lo que a mí me apetezca como concepto y me admite poner directamente en esta casilla texto directamente voy a ponerle un espacio un guión y después quiero ponerle la numeración de los 4 dígitos por ejemplo pues en este caso vamos a decirle número de secuencia 4 dígitos fijaos que le podría decir 3, 2, 1, 5 dependiendo de qué cantidad de fotos vaya a importar si tengo 999 no hace falta que le ponga 4 dígitos con 3 hago el nombre más corto pero si tengo mil y algo en una carpeta pues ya me interesa que tenga los 4 dígitos si me interesa cualquier otro concepto sencillamente lo único que tengo que hacer es buscar el concepto que me interesa colocarle y darle al botón insertar ¿qué me equivoco? pues selecciono entro en la casilla y borro con la tecla de borrar una vez tengo asignado el concepto para usarlo posteriormente y que me sea útil e intuitivo me voy al desplegable y le voy a decir guardar ajustes actuales como nuevo ajuste establecido en este caso le pondría texto a medida guión 0, 0, 0, 1 por ejemplo y lo crearía este es un ejemplo más o menos habitual yo por ejemplo lo haría diferente en lugar de hacerlo así entre ellos lo que haría es lo que os comentaba antes usar el guión bajo y asegurarme que no hayan espacios para hacerlo lo más corto posible como sé que cada guión bajo me separa un concepto de otro sé que esto es el autor perdón el concepto del trabajo de la fotografía y esto es la numeración de la fotografía y ahora volvemos texto a medida 0, 0, 0, 1 no hace falta que ponga numeración secuencia y tal sencillamente como me lo ponga que yo lo entienda para mí ya es suficiente y hecho entonces ahora fijaos que en el desplegable cuando quiero cambiar el nombre de archivos tengo todos los ingredientes más el que he creado y para mí con que vea una descripción que sea intuitiva tengo suficiente texto a medida guión bajo 0, 0, 1 entonces me aparece la opción texto personalizado le pondría el concepto que quiera foto por ejemplo en qué número quiero que empiece le podría decir que empiece en la foto 51 por ejemplo ¿por qué? porque ayer ya hice las 50 primeras fotos y hoy quiero añadir más fotografías pues le puedo decir que empiece en la 51 y que la extensión sea mayúsculas o minúsculas o dejarlo predefinido y abajo me muestra un ejemplo de cómo quedará la primera fotografía y a partir de esta las siguientes visto esto continuamos aplicación aplicar durante la importación ¿qué puedo aplicar durante la importación? ajustes de revelado metadatos y palabras clave muy importante ajustes de revelado por defecto puedo aplicarle un efecto de blanco y negro a las imágenes para darles un efecto que no sé cómo va a quedar con lo cual no es muy práctico pero tiene una utilidad más lógica imaginemos por ejemplo que tengo una cámara canon que tiene una cierta tendencia a que las imágenes las haga un pelín rojizas y tengo una cámara nikon o una compacta o un móvil que las imágenes las contrasta demasiado cada cada dispositivo tiene una característica que a mí por defecto siempre me gusta aplicarle algo más foco más contraste menos contraste más calidez más frío en el color el ajuste que por defecto siempre le tengo que aplicar lo puedo guardar en el programa eso lo veremos en próximos cursos y desde la propia importación podría cargarlo imaginemos que fuera este pues imaginemos que tengo unos ajustes aquí y por ejemplo tengo las fotos hechas con el teléfono y quiero cargar las opciones me voy a mi teléfono mi iPhone mi Samsung el que sea me voy a teléfono y aquí tengo por ejemplo más contraste más luz más lo que le quiera hacer y digo pues mira contraste estándar pues lo cargo y así me aseguro que todas las imágenes ya vengan con el contraste compensado que le falta a las imágenes de ese teléfono o de esa cámara reflex compacta etc aparte de eso también le puedo aplicar filtros o efectos pero sin ver el efecto siempre lo puedo deshacer pero aplicar algo sin saber si le va a quedar bien o no no es muy habitual metadatos también muy importante por defecto ninguno nuevo editar ajustes vamos a generar uno vamos a nuevo y vamos a generar un ajuste después lo guardaremos con un nombre ¿qué podemos hacer? podemos guardar muchísima información incluso por ejemplo podemos insertar los datos de GPS si lo hemos hecho con una cámara reflex y no sé la ubicación porque no tiene módulo de GPS pero tengo un móvil que he hecho la foto en la misma ubicación y he captado con el móvil la información de GPS pues la podría copiar y colocarla aquí y automáticamente todas las fotos que cargue en esta importación tendrán esos datos de GPS aunque la cámara directamente no los pudiera las cosas más habituales y recomendables de marcar las opciones de copyright las opciones de copyright lo que tenemos que hacer es poner las opciones habituales serían el concepto de copyright si tiene copyright le indicamos que las imágenes están protegidas por copyright en este caso todos los derechos reservados lo que se puede habitualmente y la información del copyright si tenemos página web pues la colocamos a partir de aquí ¿qué más tenemos? pues la información del creador de la fotografía esto por ejemplo a nivel si ya lo hemos puesto y somos un fotógrafo o un particular pues no tendríamos más detalles pero en el caso por ejemplo de ser una agencia sí que nos podría interesar poner que esto es para la agencia tal pero el creador de la fotografía no es la agencia es el fotógrafo tal o cual a partir de aquí podemos ir poniendo datos lo que solemos poner y es recomendable es poner el teléfono de contacto y el código postal si nos interesa la ciudad la dirección pero lo más importante es el teléfono y el correo electrónico a partir de aquí todo lo que yo pueda poner el sitio web y tal pues todo es conveniente pero lo más importante es lo que os decía el teléfono y el correo electrónico si tenemos además también el web pues también la colocamos para que quien nos vea una imagen nuestra y pueda tener interés en adquirir la imagen o solicitarnos información o permiso para publicación o compra de la fotografía pues puedan encontrar esa información a partir de aquí podemos poner muchísimas más informaciones pero excepto que sean imágenes para bancos de imágenes o para agencias normalmente no es necesario colocarlas lo más importante repasamos son la información del copyright el teléfono y el correo electrónico o por lo menos el correo electrónico para que haya una opción de poder adquirir las imágenes una vez tenemos esto guardamos los ajustes le ponemos algo que sea intuitivo y ya tenemos la opción de cargar los metadatos directamente en todas las imágenes esto es recomendable hacerlo una vez y posteriormente siempre seleccionarlo en las diferentes en las diferentes importaciones sencillamente hemos de revisar que cuando vamos a importar tengamos la opción de metadatos cargada y automáticamente ya nos las cargará en la serie de imágenes que vayamos importando palabras clave esto es algo muy importante y que muchas veces se deja de lado o no se trabaja de una forma correcta y al decir de una forma correcta no me refiero a hacer ni el Quijote ni una Biblia del contenido de las fotografías que eso es otro fallo habitual el concepto de las palabras clave es facilitar la búsqueda de esas fotografías para nosotros posteriormente entonces si yo sé que estas fotografías todas se han realizado en una misma ubicación con unas ciertas características y un algo en común pues pondréis en común pero si esto por ejemplo lo considero una una cabeza de león y esto una cruz y esto otro concepto distinto no lo voy a colocar aquí esto si me interesa lo haré posteriormente cuando ya las haya importado pero aquí sencillamente lo único que tengo que hacer es poner dos tres cuatro conceptos o uno aunque sea genérico sobre todas las imágenes para que me sea fácil localizar posteriormente esas fotos en el catálogo si yo por ejemplo sencillamente le pongo Park Wayne y por ejemplo después me hago otro concepto que sea más concreto Park Wayne 2014 que puedo poner más una carta con la fecha etcétera etcétera pues puedo poner más datos fotos de día algunos monumentos o localizaciones lo que a mí me interese o me sugiere ese tipo de fotografías porque si un día las he de localizar sepa o sea fácil poderlas encontrar entonces he de buscar algo que posteriormente me sea fácil de localizar si me pongo un concepto muy complicado y después no me voy a acordar tendrá muy poca utilidad entonces pongo uno o dos conceptos tres, cuatro lo suficientes para que sea útil y ya está no hace falta que me complique mucho más la vida y ¿qué me queda? destino el destino en este caso lo hemos hecho por la parte superior pero también podríamos hacerlo por la parte inferior pero además aquí me va a definir o me va a concretar y pues aquí lo he cambiado sin querer volvemos en el Parkwind vale ya tenemos la ubicación que le habíamos dicho antes fijémonos que aquí hay una opción en la cual me dice una serie de opciones y una serie de ubicaciones que son discos si tengo más discos o menos discos me aparecerán más opciones o menos y la carpeta que yo he seleccionado si he seleccionado por arriba vale aquí queda directamente colocarme las imágenes dentro de esta carpeta siguiendo un criterio que esto es un fallo muy habitual que le pasa a muchísima gente por defecto mucha gente lo tiene colocado de esta opción con esta opción y la importación dentro de la carpeta que yo escojo me genera otra carpeta que me pone el año de creación de las fotografías y la fecha de la creación en este caso estas fotografías fueron creadas el 29 de septiembre de 2013 concretamente y me crearía estas carpetas a mí en este momento al importar me da igual pero después cuando empiezo a buscar fotografías fuera del iRoom o a través del menú de carpetas encontrar algo por carpetas por estas numeraciones o por estos conceptos es sumamente difícil y muy poco práctico porque no me dice nada una carpeta 9.29 dentro de dos años que había en esta carpeta no lo sé entonces está dentro de una carpeta que sí que lo he definido pues mejor pero esto no me aporta nada solo me crea una jerarquía más larga y un contenido que no me define nada por lo tanto os aconsejo no usar el concepto por fecha al menos a mí no me parece práctico yo os recomiendo usar la opción de organización en una carpeta de esta forma vamos a volver a decirle a engañarle a decirle que es otra carpeta y ahora volvemos a cambiar y elegimos vale cuando le decimos directamente una carpeta ya no me crea esas dos subcarpetas por eso me he ido por aquí a cambiarlo ahora para que lo veáis como quieras sin decirle en una fecha sencillamente cuando le digo organizar en carpeta guarda las imágenes dentro de esa carpeta no me crea más carpetas a continuación si quiero sí que puedo hacer algo que puede ser práctico en este caso estas son imágenes raw pues si quiero separar en carpetas donde coloco las imágenes raw de donde coloco las imágenes jpg o las imágenes tif o psd del mismo concepto de trabajo lo que sí puedo hacer es marcar la opción en subcarpeta y aquí puedo hacer por ejemplo el mismo nombre sería 20 01 14 argüen y aquí guión bajo para separar el concepto raw por ejemplo esto que me define que esta carpeta contendrá una subcarpeta que se llamará igual que la anterior pero con extensión raw entonces dentro de esta carpeta puedo tener la carpeta de raw puedo tener la carpeta de jpg de psd etc etc entonces las puedo tener separadas por carpetas diferentes por lo tanto al acceder a esas carpetas a través del sistema operativo directamente si solo quiero arrasar una imagen enviarla por correo electrónico directamente o subirla a facebook no necesito entrar en lightroom para buscar donde está esa imagen y no confundiré nunca si es una imagen por ejemplo jpg en alta resolución y jpg en baja resolución para redes sociales entonces lo puedo tener ordenado por diferentes carpetas con esto ya he definido que imágenes quiero donde están y como voy a importarlas y que opciones de importación le voy a aplicar si nos fijamos ahora lo hemos visto en la opción copiar si en lugar de copiar hubiera escogido unas imágenes por ejemplo del escritorio y le hubiera dicho mover fijaos que aquí las opciones continúan siendo las mismas da igual que sea copiar dng copiar o mover que las opciones son las mismas ¿dónde cambia? cuando le digo añadir fijaos que solo me quedan dos opciones pierdo el cambio de nombre de archivo y pierdo destino lo cual si nos paramos a pensar es lógico si añado solo cargo la información en la base de datos por lo tanto no puedo cambiar el nombre de archivo porque solo he cargado la información de la base de datos si el tema de destino tampoco lo puedo cambiar ¿por qué? porque el destino ya está definido por lo tanto solo estoy cargando esa información en el caso de añadir solo tendría las opciones de administración de archivos y aplicación durante la importación el resto de opciones quedarían como desactivadas por decirlo de alguna forma y para finalizar ahora ¿qué nos queda? ver la parte inferior que os comentaba antes la la ventana tiene una pequeña parte inferior en la cual me permite hacer varias cosas una es minimizar la ventana de importación me deja la mínima expresión porque si yo solo me interesa cargar el copyright las palabras clave los conceptos más importantes decir dónde está el origen y el destino y poca cosa más pues ya lo puedo hacer desde aquí fijaos que me salen las cosas más importantes y me hace un resumen y no dar duplicados de visualizaciones a tamaño 1.1 cambiar el nombre de archivo en este caso colocarlos en una carpeta y en una subcarpeta de RAW dentro de esa carpeta y veo las opciones básicas ¿me interesa verlo con más detalle? pues el mismo botón me despliega y aquí me hace un chivato de las fotografías que voy a cargar o voy a importar vaya y en este caso volvemos a la tarjeta de memoria tengo 17 fotografías y tienen un peso total de 329 megas ¿qué más tengo? importar ajuste preestablecido y por defecto tengo un desplegable ninguno guardar ajustes o restaurar ajustes preestablecidos ¿esto para qué sirve? porque habitualmente las opciones de importación un mismo usuario suele hacer siempre las mismas opciones de exportación una y otra vez a veces cambias alguna cosa pero básicamente casi siempre es lo mismo entonces en lugar de irlo repasando siempre qué opciones eran y mirar hacerme una churreta y tal perdón lo que puedo hacer es guardarme los ajustes y me olvido de tenerlo que cargar cada vez pero hacer unos ajustes estándar por ejemplo en este caso para guardarlo no le pondría palabras clave porque no siempre voy a hacer fotografías del parque bueno por lo tanto las palabras clave las cambiaré cada vez ¿qué otra cosa de? cambiar la carpeta de destino solo cuando vaya a guardar el ajuste establecido voy a poner una carpeta genérica puedo poner el año no he servido donde todo este año pero si quiero que sea aún más genérico me voy a la carpeta superior donde tengo la carpeta de años con lo cual cada vez que importe tendré que entrar en el año en curso en el mes etcétera si no hago muchas fotografías esa es la mejor opción si hago muchas lo mejor me interesa entrar en el año para saltarme un paso elijo la carpeta y entonces la siguiente vez que cargue esta importación ya solo tendré que entrar en la subcarpeta ahora lo haremos rápidamente después para finalizar cambiar el texto a medida pues por defecto por ejemplo en mi importación no lo voy a cambiar lo voy a dejar por defecto las visualizaciones por defecto las dejo en estándar ajustes de revelado ninguno metadatos ninguno perdón metadatos sí metadatos de copyright palabras clave ninguno eso sí en subcarpeta por ejemplo lo que puedo hacer es quitar esta parte que es lo que siempre va cambiando en cambio los archivos que yo genero siempre son RAW de cámara por lo tanto la mayoría de importaciones se dan con RAW y las voy a convertir cuando haga la importación en DNG directamente estos pasos son genéricos por lo tanto no hace falta que los haga cada vez para evitarlo lo que voy a hacer es me voy al desplegable luego le digo guardar ajustes preestablecidos y en el nuevo ajuste le digo por ejemplo copiar como DNG y crear ahora que pasa cierro me voy y otro día arranco el programa quiero hacer una importación me voy a importar y ya no tengo que mirarme la chuleta o pensar como lo hice la otra vez quiero hacerlo igual sencillamente me voy aquí cargo copiar como DNG y automáticamente ya me define todas las opciones que yo he guardado por defecto que he de cambiar pues el destino final donde las quiero colocar en este caso me iría a la carpeta concreta si no la tengo generada la generaría ya no tengo que tocar nada más en esta parte cambio de archivo tampoco lo voy a tocar en mi caso palabras clave sí en este caso parkway dejamos una palabra clave y ya está en subcarpeta y aquí sí que generaríamos el concepto de la carpeta ponemos la fecha de hoy por ejemplo y mantengo la extensión raw en esta carpeta la extensión o la terminología el concepto raw para definir que esta carpeta contendrá solo los raws y ya lo tengo me he evitado realizar una serie de pasos tediosos que tengo que hacer cada vez que lo haga y esto puede hacer una opción de importación para raws otra opción para jpg una opción para añadir para cada opción que use habitualmente cuando importo fotografías lo importante es que tenga un nombre que para mí sea fácil de entender y me defina claramente qué es lo que hace esa opción de importación una vez ya lo tengo definido solo tengo que hacer un sencillo paso más darle al último botón que es importar y empezaría la importación esto es todo en el curso de hoy ahora si queréis podemos pasar a las preguntas y respuestas si tenéis y así comentamos cualquier duda que podáis tener sobre el tema de hoy también os comentaré que que si os ha gustado el curso de hoy pensad que el lunes que viene a la misma hora realizaré el primer curso express de revelado en Lightroom si si os ha gustado y queréis disfrutar con las herramientas de Lightroom para sacar el máximo provecho de las fotos os espero el próximo lunes pasamos a las preguntas muchas respuestas gracias vamos a ver Frank pregunta ¿se puede hacer un backup de la base de datos de Lightroom? si de hecho Lightroom tiene una opción para hacer un backup automáticamente el backup es la copia de seguridad que hace Lightroom de su base de datos no de las fotografías entonces he de tener en cuenta que cuando yo voy a ajustes de catálogo y aquí tengo una opción en ajustes de catálogo que es copia de seguridad realizar copia de seguridad del catálogo y puedo escoger una vez a la semana al salir de Lightroom una vez al mes una vez al día cada vez que salga de Lightroom o cuando salga de Lightroom la próxima vez consejo yo lo que hago es cada vez que salga de Lightroom si cada vez que salgo del programa me hace copia de seguridad de la base de datos me aseguro que la base de datos siempre está actualizada y cualquier cosa que pueda suceder la tengo salvaguardada lógicamente en una ubicación que sea distinta de la original si la tengo en el mismo disco y me peta ese disco poco útil será la base de datos fijaos que el tamaño de la base de datos en este caso tengo 416 imágenes independientemente de que sean RAWs JPGs y tal la base de datos ocupa 80 megas por lo tanto la base de datos ocupa bastante poquito lo que más ocupa son las imágenes y eso Lightroom no me hace copia de seguridad tengo que tener mi propio sistema de copia de seguridad que me gestione las imágenes el sistema de copia de seguridad solo guarda ese archivo que os comentaba al principio del ejemplo de la bibliotecaria ese archivo donde me dice donde están las fotografías y que ajustes tiene cada una de las fotografías y donde está la previsualización para cargarla directamente más preguntas Andrés me dice si se va a trabajar en el mismo disco de origen ¿hay que hacer la importación igualmente? la importación siempre se tiene que hacer ¿por qué? porque Lightroom no entiende dónde están las imágenes si no se las presentas antes es lo que os decía de la bibliotecaria si nosotros tenemos la biblioteca con todos los estantes y nos colocan cinco libros nuevos pero no se actualiza el listado de libros de la bibliotecaria ella nunca sabrá que esos libros existen en este caso este listado es Lightroom si las tenemos en el mismo disco incluso en la misma carpeta que ya tenemos imágenes cargadas colocamos cuatro imágenes más Lightroom no se va a enterar de esas imágenes nuevas siempre tenemos que importarlas Miguel comenta me ha gustado mucho me alegro también me interesa el módulo de biblioteca para poder tener un catálogo catálogos de fotos artísticas foto de stock fotos antiguas etcétera muy bien entonces lo ideal es que en la clasificación podamos trabajar con colecciones con colecciones inteligentes o con copias con colecciones virtuales por lo cual es muy muy práctico eso lo veremos también en el recurso Tomás ¿qué diferencia hay entre guardar en RAW o RAW en DNG? RAW es en principio el formato propio y nativo de la cámara que ya hemos trabajado que ya hemos capturado la imagen por ejemplo si esta imagen por ejemplo es un NET esto significa que es un RAW propio de una cámara de Nikon en el caso de que sea un DNG significa que lo convertimos al formato estandarizado o popular de 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 Adobe eso tiene una serie de ventajas como que los archivos ocupan menos espacio que los RAWs originales de las cámaras y que son compatibles con cualquier aplicación que sea con formato DNG y después también hay otro tema que hay quien tiene miedo que si una marca decide discontinuar un formato en un futuro que no haya soporte sobre ese formato en cambio si es un formato abierto y es un formato público como el DNG es más difícil que ese formato no sea compatible con aplicaciones estándar Araceli ya sé que no es el tema de hoy pero ¿porrías decir qué sistema utilizas para las copias automáticas de tus archivos? gracias por todo ha sido muy interesante saludos gracias Araceli yo en mi sistema en concreto yo uso Apple uso un ordenador Mac y entonces uso Time Machine para hacer la copia de seguridad del disco interno y de los discos externos que uso habitualmente por lo tanto es un sistema que cada hora va mirando si hay novedades o cambios y va actualizando los nuevos cambios que van sucediendo en los discos que están conectados Simón ¿qué desventajas encuentras en los DNG? la principal desventaja es que has de hacer un proceso adicional con lo cual tienes una inversión de tiempo que en algunos casos es un poco incómodo porque tienes una necesidad o una velocidad de trabajo necesaria y eso te enlentece el trabajo que tienes que realizar pero en general yo normalmente siempre suelo trabajar en DNG Javier si tienes muchas carpetas con fotos en el disco C ¿cómo se tendría que realizar el proceso de pasar todas las fotos al iROM y tras hacerlo dejarlas en C o disco duro portátil? es una pregunta un poco liosa yo mismo me lío muy bien el curso y cuántas clases darás soy Javier gracias Javier en principio yo lo que te aconsejaría es primero para simplificar lo que puedes hacer es o bien traspasarlas directamente antes de hacer la importación al disco de destino si quieres un externo externo o interno el que sea pero es muy recomendable a nivel de rendimiento que nunca estén en el mismo disco del sistema operativo las imágenes ya que el rendimiento baja mucho a partir de ahí puedes cargarlas desde el disco externo y hacer la primera importación o bien las cargas todas desde el disco C y después las mueves pero yo lo que haría entonces es hacerlo desde el propio iROM no desde el sistema operativo imagínate por ejemplo que fotos 1 está en el disco C y yo lo quiero pasar fotos 1 al disco al disco fotos 2 pues lo único que tendría que hacer es coger la carpeta y arrasarla a fotos 2 y automáticamente sería lo mismo que se lo hiciera en el sistema operativo copiaría esta carpeta en la nueva ubicación pero sin romper los vínculos a las imágenes Andrés si se retoca una imagen fuera de Lightroom por ejemplo en Photoshop al retomarla en Lightroom ¿habría que importar la nueva versión? eso da para hacer un curso entero y lo haremos en principio hay un sistema para tú enviar y no romper el vínculo de Lightroom a Photoshop modificar la imagen guardar los ajustes y que en Lightroom automáticamente la nueva versión de la imagen y con los ajustes nuevos que he hecho en Photoshop queden actualizados eso se puede hacer sin ningún problema otra opción sencillamente es exportarla pasarla a Photoshop y después volverla a importar pero es es hacer más más pasos que nos los podemos llegar a saltar más preguntas Tomás ¿se puede exportar directamente al almacenamiento Cloud o tener referencias de imágenes alojadas en Cloud? sí siempre y cuando tengamos un plugin que nos soporte el Cloud que haga referencia por ejemplo por defecto nosotros podemos publicar imágenes directamente en Behance en Facebook en Flickr en algunos elementos más y yo desde aquí puedo publicarlas y ver las imágenes que tengo y si decido por ejemplo que esta imagen ahora la quiero modificar esta imagen no es perdón más igual la que sea esta misma por ejemplo decido que la quiero modificar y quiero hacerla en un formato 1.1 pues la puedo modificar y puedo actualizarla aunque ya la tuviera subida la puedo actualizar en la en la imagen que tengo en el Facebook o en otra red social o en otro en otro en el alojamiento pero siempre para trabajarlas han de estar a nivel local ha de ser en disco duro físico no pueden ser imágenes que estén en la nube y trabajarlas directamente desde la nube Araceli ¿hay un número máximo de fotografías o recomendable por catálogo? buena pregunta y es difícil de contestar en principio no hay un número máximo de fotografías yo tengo catálogos con ciento y pico mil fotografías y funcionan no funcionan con el mismo rendimiento que un catálogo más ligero pues tampoco un poco más moverlo pero funciona bien a nivel global te podría aconsejar que si quieres tener un catálogo global que contenga todas las fotografías tengas un catálogo con todo cargado y después subdividido por por años por trabajos por clientes por el concepto que quieras por viajes y a partir de ahí tengas más agilidad por catálogos distintos pero igualmente tengas un catálogo más de que lo gestione todo ¿por qué? porque a partir de ahí es muy fácil hacer una búsqueda y decir por ejemplo ostras me gustaría buscar una foto que me acuerdo que hice en Palamós pero no me acuerdo ni el año ni el mes pues bueno me voy al catálogo general busco fotos Palamós dice ahí en cualquier sitio o fotografías de la Torre Eiffel y dices pues mira yo he estado dos veces en París y he hecho dos veces lógicamente la Torre Eiffel pues quiero hacer la búsqueda y no me acuerdo de qué año fue la primera vez que fui pues sencillamente me voy a la búsqueda por palabras claves busco Torre Eiffel y automáticamente me aparecerán todas las fotografías que estén relacionadas con la Torre Eiffel siempre y cuando haya cargado palabras clave relacionadas y la importación o posteriormente más preguntas José Salvador ya me han preguntado ya han preguntado mi duda muchas gracias por el curso muy fluido y ameno me alegro mucho Andrés excelente curso gracias gracias a ti si tenéis alguna duda más pues bueno pues esto es todo por hoy si os ha gustado espero que veros en próximos cursos en los cuales iremos detallando tanto Lightroom como otros programas y también ahora recibiréis por email una pequeña encuesta para ir mejorando los distintos cursos si os habrá parecido demasiado largo muy pesado se me enrayó demasiado demasiado poco si queréis ver más detalles qué cursos os interesarían etcétera y así ir mejorando cada semana y mes a mes muchas gracias a todos por vuestra participación y nos vemos en próximos cursos hasta la próxima y nos vemos